Seguimos con mucho más Tuvisteria Internacional 2023 y nos vamos a Punta del Este nuevamente a Obovich para disfrutar en esta oportunidad el lanzamiento que realizó Cocos y Bayos del Campeonato Argentino de Rally. Te mostramos en esta nota todo lo que pasó. Mirá. Bueno, estamos en Obovich, Parada 3 de la Manza, Punta del Este, quien otra vez organiza junto con nosotros, Sebastro Rally Team, un evento, un lanzamiento, en este caso el lanzamiento 2023 de la temporada en el Campeonato Argentino de Rally con este nuevo Citroën C3 Rally 2, algo histórico, primera vez que llega a Uruguay en un auto de estas características. Y bueno, queremos presentárselo a la gente en un evento, en un cóctel, conferencia de prensa y después que sientan la adrenalina de ver el auto por las calles de Punta del Este, acelerar, frenar, doblar. Un año que se presenta complicado, duro, largo, son 10 fechas del campeonato, las cuales, nada, contamos con más de 20 autos en la categoría, pilotos de primer nivel. Bueno, una alegría grande de estar acá acompañando al Coco, porque yo creo que, digamos, hoy por hoy tenemos un piloto con una experiencia muy buena y además en un auto muy competitivo, como va a ser este. Va a un campeonato que es muy difícil, que es lo que realmente creo que tiene que hacer, ir a luchar en la casa de los argentinos con los argentinos. Si bien es una misión muy difícil, estamos muy confiados en que va a ser un muy buen papel. Coco Ceballos, un gran amigo, un gran deportista que representa no solamente al departamento, sino a nuestro país en las distintas competiciones internacionales. Este año el Rally Argentino va, sin lugar a dudas, a dar batalla, a dar pelea. Ojalá que, bueno, que pueda ganar incluso el título. Y hoy nosotros desde el show apoyando y apuntalando al deporte nacional, a los deportistas locales. ¿Por qué el campeonato argentino, Rally? Bueno, el año pasado corrimos en España y bueno, como corrimos en España el año pasado, corrimos en la Argentina este. No quiero dejar de dar un beso a Romina, cinco meses. Pasá, 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 pasá. Beso ahí, salí Rodrigo. Dale, dale un beso. Y así vamos, así vas camino. Ahí adelante. Un fuerte aplauso para los Rodrigo Subalto, para los Sebastián González. Rodrigo Ceballos, Sebastián González. Campeonato Argentino de Rally. De los campeonatos más duros a nivel mundial de la categoría. Y presentar este nuevo Citroën C3, un auto pura sangre de Rally. Este es un motor 1.600 turbo de 300 caballos. Acá está, este es la herramienta de Rodrigo Ceballos y Sebastián González para la temporada 20-23 del campeonato argentino de Rally. Y ahí está. Bueno, el aplauso era mejor para esta temporada 20-23.